Cuando me alienta el deseo de vivir de hacerte un día Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve acorde a los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la humilla Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la humilla Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el invidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la humilla Que a veces yo te voy a voltear a rayar el día Y que el envidio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la luna llena de goces Se afundan en una sola tu alma y la mía Se afundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro envidio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti mi amor te llama mi corazón Soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro envidio Y verás lo lindo que es el amor No se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para nosotros Guapea Willy Colón Soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro envidio Yo esperaré mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando de mi calma y mi pasión Soñando contigo queriendo que se cumpla nuestro envidio Y así juntos volveré a sentir que se cumpla tu alma y la mía En un abrazo, en un abrazo, en un vividio de amor Altyazı M.K. Gracias por ver el video.